¿A qué tiendas? ¿Qué disfrutó esta función? Muchísimas gracias. Amigos de Nos Gusta el Cine, están preparados para la función porque hoy te traigo un estreno espeluznante. Pero acompáñame a la sala solo si te atreves. El Conjuro es una película que está aterrorizando a todo el mundo. Pero a mí no, por supuesto. Esperen, ¿qué fue eso? Ya va a comenzar. Están llamando a Amityville. Hay una familia que desesperadamente necesita nuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, no hay mucho que rata a ambos de nosotros. Pero este, este todavía me hagan. Basada en una historia real, El Conjuro cuenta la historia horrorosa de cómo los investigadores de renombre mundialmente conocidos de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encuentran atrapados en el caso más terrible de sus vidas. ¡Ván anhelos! ¡No, no, no! Sensing a presence? No, no senses nada. All I can sense is their own fear. ¡Shh! ¡Aah! ¡Ah! ¡No hay otro veneno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué está sucediendo? Yo he tenido una premonición de tu muerte. ¿Quién es eso? La familia es solo un pawn. Un hombre en humanos quiere matar. Si nos sigamos haciendo esto... ¡Adiós, mamá! ...te vas a morir. Creo que no voy a poder dormir por un par de días. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy en Nos Gusta el Cine. Ya sabes que te traemos los mejores estrenos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Rosa Betancourt en Facebook y netnoticias.mx. Que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!